bueno como pueden ver ya despejeje y partí el pollo tanto los pellejos miren se mira feo pero ahí está ya en el tamal no se va a ver tan feo no no le vamos a echar esto esto lo vamos a hacer ahorita chicharrones a ver cómo quedan a ver si quedan ricos sino pues basurín ahorita nos movemos aquí para donde estamos vamos a empezar a cocinar el pollo ahorita nada más le echado agua lo he puesto en el 8 y ya le vamos a empezar a echar lo que le vamos a echar los ingredientes pero para empezar nada más le voy a echar ajo porque agarra sabor ajo y y un poquito de sal después le vamos a echar lo demás mira nada más mira nada más esta hermosura usted va a decir que es eso yo no sé si usted lo ha probado antes pero estos son riquísimos son los chicharrones son chicharrones de pollo pellejo de pollo lo que le quitamos aquí esto ya se terminó de hervir se los recomiendo son bien ricos con limoncito y chile ahorita miren vamos a ver si le damos vueltas y algunos yo nunca lo había probado hasta que los probé con los con los chinos o los filipinos creo que los mexicanos tienen los salvadoreños no sé si se los comen o los pueden hacer así no tengo idea pero esto está rico ya tenía tiempo de no subir los vídeos de cocina aquí tienen a alguien que sabe cocinar miren simple aquí puedo hacer una sopita de pollo nomás le echo papitas así este vegetales arrocito como a mí me gusta whisky chayote chayote y ahí tenemos la sopita pero ahorita miren les doy la idea aquí de el pellejito del pollito ahí lo tienen miren estos ya van a estar mmm que te parecen miren se les hace agua en la boca ya sé yo sé yo sé bueno ahí estamos hola hola ya llegó no todavía no ha llegado es producto de tu imaginación todavía anda por allá y que está haciendo ah cortando zanahorias para para unos tamales que voy a hacer que vas a hacer ahorita unos tamalitos guanacos guanacos tamales mexicanos porque soy mexicana no 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 que pasa está haciendo tamales guanacos ok entonces eso yo ya estuve cociendo el pollo el pollo pues el pollo bueno lo corté lo cosí y ahorita van a ver ahorita ya está ahí ya está ya está caliente ahorita están echando unos tomatillos no sé cómo la señora lo va a hacer dice que ya sabe cómo hacerlos vamos a ver si es cierto la señora mexicana haciendo tamales salvadoreños y mire qué hora son vaya ve modelando ah pensé que era foto ok entonces aquí está mire la hoja que vamos a usar ya se está haciendo fea la cortamos el viernes el viernes la cortamos el domingo entonces vamos a ver qué es lo que sale vamos a empezar a cortar ella está más grande que ella creo como pide como unos seis pies no cinco como seis y medio mire ok ahorita vamos a empezar a cortarla entonces le acabamos de echar este consomé de de rechiquen consomé de pollo echamos un poquito de agua aquí estamos los juntos los dos haciéndolos cocinando le echaste toda la masa o no no ahorita le voy a echar consomé de pollo amor el caldito el caldito 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 el caldito recaudo le llaman recaudo de cuando usamos el pollo puede estar muy caliente un poquito más ya vamos a ver eso tiene que quedar bien aguado como un atole tiene que quedar como un atole dice la cocinera teníamos reto de no subir un video de cocina aquí tenemos jitomate y cebolla hervida y molida y este polvo que se ve rojo ahí es achote acá esta es una bolsa que ya viene preparada trae este se llama relajo y atrás las especies que son para los tamales que trae jonjolí pepitas de calabaza trae pepitoria trae laurel trae unas pimientas y trae estos chiles uno un guajillo y un pasilla esos nosotros los usamos mucho en la comida mexicana pero bueno en este caso son dos aquí los tengo remojando para ahorita molernos y todo esto lo voy a juntar aquí y va a ser la salsa en donde vamos a echar el pollo miren la consistencia tiene que quedar así ok entonces aquí ustedes pueden ver tienen que quedar así bien bien suave y aquí tienen la mano mano peluda le tuvimos que echar más masa porque pues para que ya de una vez hacer varios tamales si se puede entonces le echamos toda la bolsa un costalito de cuánto es de 5 libras 4.4 libras 2 kilos le echamos el consomé de pollo y el caldo de pollo ya quedó así porque esto lo que va a hacer después lo va a hervir y lo va a estar moviendo y moviendo y moviendo ok bueno como miren como miren o como vean como ven usted tiene que darle tenerlo a juego mediano un poquito más y lo tiene que estar moviendo y moviendo moviendo el atol de elote 1 todo mundo agachadito miren entonces 2 agarrando la paleta entonces usted tiene que menear esto dejarlo un poquito y después menearlo pero tiene que estar así o un poquito más aguadito pero así está bien miren ya ahorita que se caliente se va a agudar más y aquí lo único que no les has dicho es que le eché unas cebollas fritas y molidas para darle más sabor ajá entonces si la pruebas ya tiene más saborcito ok y se le echa bastante aceite aceite o manteca pues yo le eché un poco de manteca un poco de aceite y si vemos que se está pegando se le tiene que echar más no tiene que pegarse pero se está está deslizando bien si ves cuando le mueves a la masa no se pega en la olla o sea que queda como pelón ¿no? ajá ¿verdad? que enseñenles aquí mire no está pegando y si se pega pues le pegamos señores este atol ya se coció entonces ya empezó a hervir le tuvimos que echar más agüita para que quede ¿verdad? aguadito entonces mire para que usted vea mi mamá le gusta hacerlos más aguados ¿verdad? sí nosotros vamos a tratar así suficiente mire ok ahorita vamos a empezar a armarlos ¿qué es lo que van a llevar? van a llevar papita zanahoria chile verde chile dulce plátano no ese no también no tampoco cuchillos entonces aquí les vamos a enseñar cómo se hacen los tamales aquí en Canadá o sea así lo han aprendido a hacer con hojitas y aluminio ahí van a ver bueno vamos a empezar a armar los tamales calientes mire que está ya el pollito en su recaudo estos tamales van a quedar pero bien chivos que chivo babos chivos salvadoreños lo mismo los mexicanos dicen que chido que chido ok entonces aquí está la masita mire que es lo principal la hoja important importantísimo que la la porque ella trae como cualquier cosita si la cosita pero ella en sí trae como un polvito ok entonces tienen que lavarla ya la cortamos ustedes vieron que la como estaba verdad aquí en canadá hay mucha muchos jardines que tienen tienen este huertas pero la cuestión está que todos los años se mueren las pobres porque el frío entonces no dan bananas ni plátanos otra cuchara y ahí está vamos a ver está grandito ese vamos a ver una cucharada fíjense que mi abuelita que en paz descanse la mamá de mi papá ese es bastante va a ser un gran tamalón menos entonces baby así ya ella hacía tamales todos los años para eso de navidad y a mi abuelito siempre le hacía un tamalón y yo creo que a mi papá también y a ellos probablemente estos no van amarrados pero ella amarraba esos porque eran bien grandes lo que le hacía entonces mira se arma acuérdate que tienes que no ponerle mucho ya estuvo te tienen que sobrar para alcanzar para todo pongalo derechito aquí todo simétrico porque para eso fuimos a la escuela dale vamos a ver hacer bastante carnita si pero tienes que cubrirlo más porque queda todo abierto que cosa queda abierto a ver pausa porque no dime tú aquí que salga una vida bueno entonces ahí está envolviéndolo ya resolvimos el problem tiene que ya tiene que le dando así y lo vas aplastando así para que la masa que dices que estaba saliendo ahorita que le acuesto se trepa ok entonces ya de aquí le doblas un poquito para sellarlo así en el restaurante señores muchas veces tocó que hacer tamales regularmente ya regularmente los los hacía mi abuela la madre de mi mamá bueno la madre está mi mamá aquí y ahí está uno mira el tamaño de mi madre eso es tan grande aquí abajo perdón pero miren wow con dos quedas tú yo con uno no con uno queda uno bien parqueado pero con dos queda bien super parqueado vamos a ir poniendo porque se van a cocer a vapor no no se cocen así con agua bueno la cuestión está que esto ya está cocido verdad ya está cocinado esto ya está cocinado y pues las verduras con el vapor se van a cocinar como son verduras le vamos a hacer el siguiente y así sucesivamente que regalo vamos a echar un pollito ahí esto una papita un chilito yo estoy aquí de supervisor señores no sé por qué siempre me salen trabajos de esos eso ahí está miren bien amarraditos porque es importante la hoja de plátano porque le da el saborcito ese dale otro que quede así bien apretado así eso va y ya lo va formando miren ay tú sientes cuando le vas aplastando aquí que la masa está recorriendo estos tamales señores aquí o sea aquí se están haciendo grandes porque son para uno son para no son para venta pero este regularmente los tamales una vez le compré tamales a unos unos brothers colombianos creo que eran y eran así de grandes los nacatamales de los de Nicaragua son más grandes porque llevan de todo hasta arroz creo que le pude hasta arroz como que es un plato entero de comida pero bueno ahí está miren lo que vamos a hacer es allá en el en el trabajo hay más más este hojas vamos a a seguir cortando porque de todos modos ya viene ya viene el otoño ya se van a empezar a a marchitar y esa están así como en un lugar que nadie no no es que están en un lugar en el jardín pero están así en un jardín escondido y aparte el proyecto va a ser de como de año de un año falta un año todavía entonces eso ya se murió y resucitó de nuevo así que no hay problema sin problema vamos a hacer el otro para que usted mire y cuando estén le vamos a dar el visto bueno y le vamos a dar un un visto sincero no es porque nosotros lo hicimos porque los tamales tienen que llevar sabor he probado tamales que no no tienen mucho sabor y ok para hacerles sincero pues yo no me gustan más los tamales mexicanos que los salvadoreños mire 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 ya me gané puntos no es que son buenos los salvadoreños pero no sé como que los o sea los mexicanos de los mexicanos son buenos también pero son diferentes pues no es que me gusten así más sino que son diferentes pero diferente sabor diferente como lo hacen y pues prefiero más los los esos mexicanos que los salvadoreños si es que me gustan también bueno ya les expliqué mucho tanta cosa ahí va mire bueno ahí los dejamos aquí está ya todos los tamales ya los envolvimos todavía nos quedó pollo igual y mañana otra hoja va a ser víctima de nuestra cocina todavía nos quedó también verdurita este y un poco de masa pero es pues es de de ver si podemos cortar otra hoja mañana yo creo que sí se va a poder ¿verdad? ¿verdad? ajá y bueno pues ya lo vamos a poner a cocer a vapor esto va a ir tapado y me dijiste 24 ¿verdad? 24 ya están todos vendidos 24 ya tienen cliente este si hubiéramos tenido más más hoja ahorita nos hubieran salido ¿cuántos más? bueno de pollo yo conté como otro 7 como 7 como 7 más entonces yo pienso que sería como unos 30 para estar seguro 30 tamales de ese costal y en la cantidad de pollo ¿verdad? bueno ¿verdad? bueno